¡Fuerde de los colores, respeten la luchada! ¡Los amigos de puta, no caminen a canchar! ¡Los caminen a canchar! Jugadores de fiesta, jugadores sin arco Azul de la camiseta, que para eso les paga ¡Fuerde de los colores, respeten la luchada! ¡Los amigos de puta, no caminen a canchar! ¡Los caminos de fiesta, jugadores sin arco 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 Azul de la camiseta que para eso les paga No se pierden los colores, respeten la flechada Los amigos de puta, no se abrinden la camisa No se abrinden la cancha No se pierden la punta, no se pierden los colores No se pierden la punta, no se pierden la punta No se pierden la punta, no se pierden la punta No se pierden la flechada, no se pierden la punta No se pierden la punta, no se pierden la punta No se pierden la punta, no se pierden la punta No se pierden la punta, no se pierden la punta No se pierden la punta, no se pierden la punta No se pierden la punta, no se pierden la punta No se pierden la punta, no se pierden la punta No se pierden la punta, no se pierden la punta No se pierden la punta, no se pierden la punta No se pierden la punta, no se pierden la punta No se pierden la punta, no se pierden la punta No se pierden la punta, no se pierden la punta ¡Suscríbete al canal!